La vida se te escabulle, ¿sabes? Cambiar el número de teléfono y el e-mail pasa a ser normal. Pedir una orden de alejamiento, normal. Huir a otra ciudad, normal. ¿Sigue viendo a su acosador en todas partes? Racionalmente, sé que es mi imaginación. Pero estoy sola en una ciudad desconocida y nunca me siento segura. También debe rellenar estos formularios. Puro trámite. Ya he hecho los deberes. Soyer Valentini, sígueme, por favor. ¿Qué? Oiga, no tengo mucho tiempo. Debería volver al trabajo, así que... ¿Qué hago aquí dentro? Desvístase y quédese en ropa interior. No sé qué está pasando. Está cerrada. Será mejor para todos. Sobre todo para usted, que haga lo que yo le diga. Debe de ser un error. Al firmar esto, ha consentido un ingreso voluntario. Me tienen retenida aquí contra mi voluntad. ¿Sabe cuántas llamadas así recibe la policía cada semana? De gente que está chiflada. Ese hombre me ha seguido hasta aquí, desde Boston. ¡Llamaré a la policía para que lo detengan! ¡Sea obvio! Mi acosador está aquí. Hemos comprobado sus antecedentes. Ustedes deberían protegerme. Mamá, nadie me cree. Te sacaré de aquí. No podemos actuar si no tiene pruebas de que se ha cometido un delito. ¡Quierro salir de aquí ahora mismo! Debo de estar loca. Debo de estar loca. Anoche mi madre no me respondió. ¿Quién? Debo de estar loca. ¿Qué le pasó? Han descubierto un cadáver. Debo de estar loca. Debo de estar loca. Debo de estar loca. Debo de estar loca. ¡No estoy loca! Está aquí. No solo está en mi cabeza. Desde cualquier lugar, consulta conciertos, cine, teatro, eventos y reserva tu entrada. Eventum365.com